¡Anda saliendo verga! a todos a este en vivo no sé que trae el teléfono que este en vivo le va a aparecer a poquita gente creo no sé, no sé, voy a chequear ahorita vamos a ver me volví a conectar otra vez porque les estaba apareciendo a poquita gente y le quité el título y le puse otro título vamos a ver si ahora sí José Torres le han bajado las vistas ¿qué estará pasando realmente con José Torres? una puede ser que sea el efecto de Don Domingo puede ser eso ahí va, ahí va poco a poco va mejor que el de hace rato sí, ya van 600 de volada, sí ánimo entonces lo estamos viendo que está cayendo poco a poco como la sabandija como la cucaracha como el piojo como el tacuachi ¿qué está pasando? no sé, Torres le bajan las vistas ya tiene como como cinco días que los videos están muy lentos no están teniendo tantas vistas este no sé qué trae mi página no sé qué traerá este más que más que como dos o tres videos me han llegado a millón ahorita no ha tenido mucho alcance no sé no sé Facebook se encarga de de hacer eso claro que le está afectando claro que se está viendo la reacción de que el señor Don fin de semana le está aventando duro le está aventando carrilla le está dando a donde más le duele el Chepe Corres y esto se está mirando que si está teniendo un gran efecto sobre sus cuentas de la Chepe Corres que ya no tienen las mismas vistas ya no tienen las mismas visualizaciones que tenían antes y eso el Chepe Amitotes está muy enojado andan ganiendo verga